Después del tiempo por temor, por miedo de la pandemia que hemos estado, pues la verdad que es un orgullo poder seguir haciendo, celebrar este día tan especial que es para los andaluces. No comenzamos como quisiéramos, pero bueno, hemos de empezar con lo poquito que podamos tener. Ahora mismo todavía nos ha incorporado toda la gente, tenemos muy poco preparado, pero lo poquito que tenemos lo vamos a ofrecer. Y luego, bueno, hay más dificultades porque no todo el mundo tiene la misma opinión, pero bueno, hay que tratar de estar todos a una y lo poquito que podamos hacer, que sea de los cuatro y ya está. Es una convivencia de salir, entrar, volver a salir y volver a encontrarse con todos los conocidos y socios. Después de la época que llevamos, pues es una gran satisfacción poderlo hacer otra vez, aunque no en el formato al cual estábamos acostumbrados a hacerlos habitualmente. De hacerlo en el Cubic lo hemos tenido que hacer aquí, las entidades se han reducido y hemos tenido menos tiempo para prepararlo, está claro. Pero bueno, esto también tiene que decir que la experiencia de llevar tantos años haciéndolo nos hace que esto vaya muy deprisa. También nos ha ido bien hacerlo aquí, porque aquí lo tenemos todo. Tenemos la microfonía, tenemos el escenario y lo único que hace es traer la gente que las niñas están preparadas para bailar. Lo primero que hay que destacar es el hecho de la participación conjunta de todas las asociaciones andaluzas de Viladecans, que ya acostumbran a colaborar para la organización del Día Andalucía. Normalmente lo hacemos en Cubic, pero por circunstancias COVID también y por las necesidades de organización de las mismas entidades nos pidieron hacerlo en Atrium y hemos tenido que encajarlo en las únicas fechas que había libre para poderlo hacer en Atrium. También dada la situación que está viviendo Ucrania, creo que es de destacar el hecho de que hayan querido las asociaciones que la recaudación que va a haber hoy de 3 euros por cada entrada vaya destinada como ayuda a Ucrania y por tanto también destacar ese elemento solidario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.